hola gente de youtube como estan? mi nombre es Alemanual, este es su canal de FiliDrom y en el dia de hoy vamos a estar haciendo la revisión del drone ECHIN H8 Mini este mini drone, le habia dicho ya el unboxing en un video anterior y en el dia de hoy que vamos a estar viendo es la revisión de este mini drone que me ha gustado bastante, ha resultado ser un drone muy estable muy rápido y quizas puede ser un drone para iniciación para cualquier persona que este iniciando en este hobby pero quizas tenga alguna inconveniencia en cuanto a controlarlo pero bueno antes que nada, le doy las gracias tambien a todas las personas que ya me estan apoyando en el canal y que estan suscribiéndose y regalándome su like asi que empecemos con el video ok gente aqui tenemos el ECHIN H8 este drone, ya como lo he probado varias veces y lo he volado varias veces puedo decir que es un drone para iniciarse y le digo porque bueno, el simple hecho de que el drone sea pequeño y barato ya lo hace a sequela para cualquier persona que quiera iniciarse pero hay que aclarar que este drone tiene algo en particular y es que es muy muy rápido este drone me ha gustado bastante por eso en realidad por la habilidad que tiene para moverse hacer rollos, hacer muchas acrobacias pero no obstante le podría ser un poquito difícil a la persona que se este iniciando en este hobby pero si se llega a entrenar porque yo siempre he dicho que el entrenamiento hace el maestro como tal obviamente se puede uno ir acostumbrando entonces vamos a hablar de este mini drone vamos a ver primero el aspecto el físico o los materiales de construcción estaba construido en un plástico como va a decirlo flexible es muy muy a ver que la cámara quiera enfocar es un material muy muy flexible la verdad que esto no va a garantizar que en los golpes pueda resistir y de verdad que ya lo he golpeado muchas veces y no he cambiado ni una hélice ni una hélice he cambiado incluso los protectores funcionan muy bien ya que son muy finos no se los quitaría porque no lo puede quitar pero tendríamos que cortarlo pero creo que no es necesario porque es que son súper ligeros y de verdad que cuando golpea lo único inconveniente que veo cuando golpea la hélice sale disparada debido a que cuando choca esta se atasca pero eso es lo de menos eso también evita que la hélice se rompa también las hélices son de muy buen material son como muy muy flexibles lo que hace que con los choques no se dañe tan fácil le he hecho una pequeña modificación si se fijan esta antena que sale aquí osea la misma antena de él lo que he hecho es que la he sacado y la puse en metrical para así tener una mejor sección la verdad que esto no va a garantizar tener mejor enlace con nuestros radios osea vamos a poder llegar un poquito más leo y creo que es lo suficiente para este tamaño de drone por ejemplo si lo comparamos con este que tengo acá que es súper más pequeño este es como quien dice el mini estos serían los micro drones un micro de este mismo tamaño como el Chesson CX10 este ya viene siendo como el como el Hoxham X4 y esa cama de drones de mini drones osea que es un drone excelente para iniciarse que con un poco de práctica pues nos va a sacar mucha mucha diversión ya que es un drone muy ágil y muy divertido de volar tiene varios modos de vuelo que es el modo tiene dos modos de vuelo o sea o de velocidad que es el modo 1 y 2 por ejemplo tenemos el radio siempre en el primer modo que es el modo diría yo ideal para volar ya que el número 2 es demasiado rápido por ejemplo en el número 2 me fiero que el giro en su propio eje es bastante rápido demasiado diría yo para cualquiera que esté iniciando yo creo que volar en el modo 2 sería exagerado en el modo 1 es lo excelente para volar se activa ya de esta manera ven que si el toco se suena dos veces es que se selecciona el modo 2 y de una vez el modo 1 aquí es para trimar nuestra radio el tono pulsado osea que sigue constante para indicando que está en el medio para trimar lo que es ir hacia adelante y hacia los lados aquí también tenemos este dron tiene supuestamente que es return osea vuelta a su punto de partida para ser sinceros no lo usen porque de verdad que las veces que lo utilicé nunca me funcionó y si le daba quizá llegaba un poquito no sé que algunos metros osea que no lo usen para este tipo de no tampoco creo que sea lo más grande que te pueda o sea lo mejor así que no lo usen también le enseñó como que se activa si le damos un toque este activa el modo retorno a casa o retorno a su punto de partida perdón y si lo dejamos presionado cuando lo soltamos entonces ahí se activa el modo sin cabeza que es el modo donde no importa el ángulo que lo estemos viendo por ejemplo si íbamos ahí adelante y activamos el modo sin cabeza aunque el dron esté de esa manera el dron tendría que irse para este lado pero como usamos el modo sin cabeza sería hacia adelante siempre funciona más o menos funciona como un 70% de las veces que lo usé funciona pero en realidad no lo vi muy útil en este mini dron tan pequeño otra cosa es que si la batería vamos a verla por acá es una batería de 3.7 voltios a 150 mAh cuando vi esta batería dije bueno no va a llegar a volar el tiempo que dice pero en realidad que cuando ya uno comienza a volar se da cuenta de que si el dron dura de 5 minutos volando y me da un tiempo de vuelo aproximado de 5 y 6 minutos osea dependiendo como lo utilice yo le doy mucha caña a este dron y le saco 5 minutos de vuelo volándolo a toda velocidad esta batería es intercambiable obviamente y la manera correcta de instalarla es con el sticker de abajo para que quede de esta manera y se nos haga más fácil conectar el dron y de esta manera tenemos que apagar nuestra radio y luego encenderla y de esta manera ya se enlazaría cuando se escuchen ese ton ya estaríamos listos para volar podemos activar el modo vuelta a caja como les dije y prenazionado constante activaríamos ya lo que es el modo también otra cosa que se me esta olvidando es que si presionamos ese botón hacia abajo activamos lo que son los los las pro bases vemos que si activamos hacia abajo no importa hacia el lado que los iremos el dron va a intentar hacer la vuelta el lado que los iremos por ejemplo si presionamos hacia abajo le damos hacia delante que va a realizar el pro base hacia delante y así sucesivamente con todas las cosas para apagar también note algo que es que en los motores un con cinco minutos de vuelo se calienta un poquito pero la verdad que es un poquito así que es algo normal intente ponerle otra batería más pesada la del qx 80 y qx 90 que es el mismo tamaño o sea la batería que utiliza la verdad que no es necesario poner la batería más grande porque veo que se calientan de bastante los motores y se le dificulta elevarse así que volarlo con la batería stock o la que trae o comprar más para poder tener más tiempo de vuelo podemos cargarla con cargadores portátiles también y así ya vamos a tener más tiempo de vuelo en el campo le voy a dejar más adelante ahora con unos cuantos videos de este drone y algunas conclusiones sobre el mismo así que vamos con la parte de los vuelos bueno gente ahora estamos aquí con la prueba de vuelo ahora mismo lo estoy volando en el interior de mi casa y la verdad que volar en el interior es muy divertido pero hay que tener en cuenta de que este mini drone dentro de la casa tenemos un poco espacio por lo que quizás se nos complica un poco volarlo porque como si no estamos acostumbrados se nos podría dificultar la verdad que vuela muy muy estable este mini drone y nos permite también o sea quizás en un futuro probar ya con una cámara de Spivik que ya se lo vamos a ver en un momento más adelante que le voy a instalar una cámara también para que vean que fácil es obtener los drones con cámaras para un fácil acceso en cuanto a dinero de verdad que en el interior se comporta muy muy bien como no hay poco viento el drone es muy muy estable pero si lo volamos fuera me di cuenta de que quizás no tenemos una diferencia ya que el drone es muy muy ligero entonces el tamaño es más grande pero es muy ligero cuando hay un poquito de viento sentimos que el drone se puede ir para un lado pero no gran cosa o sea que si tenemos poco viento o poco kilómetro de velocidad vamos a obtener un resultado muy excelente aquí lo estamos ahora volando en el exterior y la verdad que es demasiado divertido diría yo volarlo la verdad que ese día que estaba grabando el video lo volé cargue la batería básicamente cuatro veces porque me gustó bastante volarlo eh y vuela muy muy rápido si se fijan es un excelente drone dir digo y como lo acabo de decir eh para iniciarse ya que es muy veloz y si queremos ir lento podemos ir lento también quizás se nos complique un poquito en acostumbrar no hay por la agilidad que tiene pero luego ya que no acostumbramos la verdad que nos vamos a divertir muchísimo con él bueno gente este ha sido todo por el día de hoy esta fue la revisión del drone echin h8 mini y la verdad que me ha gustado un montón este mini drone también le voy a dar gracias a todas las personas que están compartiendo mi video que están comentando que me están siguiendo en mis redes sociales tanto en google más como en facebook de verdad que me están ayudando un montón ya somos casi 200 suscriptores y quizás no sea mucho pero para mí son muy importantes les voy a dar las gracias también a todos por ese apoyo que me están brindando así que nada les dejo con este pequeño mini video que resta ya del vuelo de ching h8 así que nos vemos hasta el próximo video cuídense y portense bien y 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